Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a estar hablando de un producto de lanzamiento y te estoy hablando ni más ni menos que de el nuevo protector solar en Spray de Anew. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de él, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, fíjense que se me hizo bastante interesante para empezar el lanzamiento en versión Spray y siento que es buenísimo, ya que al tener que estar protegiendo nuestra piel cada 3 o 4 horas aproximadamente, estemos en contacto con el sol o no, ya que pues si estás al lado de una ventana o los rayos del celular, de la computadora, todos esos rayos nos afectan en cierta medida chicos, no importando que estemos dentro del hogar, ya si salimos pues la exposición es mucho mayor y se me hizo muy interesante este formato en versión Spray, ya que como ustedes saben los protectores solares suelen ser muy grasosos, muy oleosos y pesados y obviamente es imposible aplicárselos después de estar maquillada. Así que este me llamó la atención, muy independientemente de su presentación muy práctica en Spray porque te indica que te lo tienes que aplicar antes del maquillaje y también te lo puedes ir retocando en diversos horarios, estoy de cara lavada porque te indica que es antes del maquillaje y yo lo quiero poner incluso antes de algún primer o alguna crema hidratante por el simple hecho de que quiero sentir en la piel totalmente limpia de algún otro producto quiero sentir la textura, cómo se siente, si absorbe o no absorbe. La forma de aplicarse antes del maquillaje lo tienes que aplicar en tus deditos e irlo posicionando lo vas a ir distribuyendo con la yema de los dedos, así que pues vamos a hacerlo. Ya con mis manos completamente limpias voy a estar, oh tiene un atomizador muy amplio y voy a estarlo aplicando, huele rico pero si le siento un aroma a alcohol, quiero ver si absorbe. Al ser en Spray yo me imaginé que la forma de aplicación iba a ser atomizado pero esa es la forma de aplicar ya después de estar maquillada y pues no puedes hacer este paso digamos que siento que así también entra un poco mejor en los poros. Cuando les estuve subiendo las compras de la campaña donde yo conseguí este varios de ustedes me comentaron que se sentía oleoso, que no les había gustado el producto y tengo que decirles que tienen razón, si se siente oleosito. Yo pensé que se iba a evaporar un poco más rápido y no. Como ustedes pudieron ver solamente apliqué dos pan, uno para la mitad de mi rostro y el otro para la otra mitad. Pues ya pasaron un par de minutitos y no absorbió, si se redujo un poquitito, poquitito pero no absorbió por completo. Así que no sé si me agrada mucho eso porque por decir, si yo me lo quería aplicar solo para salir si se me va a ver la cara como pueden ver sucia, grasosa. Y aparte de que yo siento que es contraproducente el hecho de que un producto sea así de oleosito porque más allá de que los rayos los repele, yo siento que toda la contaminación, el polvito y todo se te va adhiriendo a la piel y como que eso no me late mucho. Otro puntito que también no me convence de que no absorba es de que yo al aplicarme el primer y la crema hidratante se va a mezclar con el producto. No sé si pierda la efectividad. No especifica absolutamente nada de eso. Sus principales ingredientes, de hecho el principal ingrediente que tiene es alcohol así que si a ti no te gustan los productos o los protectores solares que tengan alcohol este lo tiene en primer lugar y también tiene glicerina que muy independientemente de todos los otros componentes es el que te otorga también ese lado grasosito e hidratante, para eso es la glicerina. Pero no sé chicos, de primera instancia no me gustó que fuera oleoso. Bueno ya platicando un poquito más de él. Es un protector de 90 mililitros, como ya les comenté tiene un factor de protector solar de 50. Tiene un precio de $249 pesos mexicanos. Te dice que es invisible. Pues es invisible porque no aporta ningún color. ¿Qué es práctico? Es práctico porque no está tan grande el envase, es en formato spray, libre de aceites. Totalmente no. O sea, ustedes pueden ver cómo se me ve la cara. O sea, díganme ustedes si esto no es oleoso. Y solamente me apliqué un pan y un pan. Aquí te dice que apliques una, digamos que una buena cantidad. Si yo me aplico más de esto voy a tener más sensación grasosa. Dice que es de rápida absorción. Rotundo no. Llevo como 5 minutos con el producto en piel y no se me ha absorbido absolutamente nada. Ese es un rotundo no. Te dice que es resistente al agua. Ahí yo tengo que diferir. Porque aquí en las instrucciones te dice que si tú estás en contacto con agua, si sudas mucho o si vas a nadar o cosas así, te tienes que volver a aplicar el producto. Yo considero que si ellos están diciendo que es resistente al agua, quiere decir que una vez que tú lo aplicas por la mañana, si sudas lo va a repeler. Si te mojas o por algo lo va a repeler. Entonces, ¿cómo es posible que se contradigan en ese aspecto de que es resistente al agua? Cuando aquí te están especificando, aquí atrás te especifican que si tú sudas te lo debes de replicar. Si tú te mojas te lo debes de replicar. Como que no es coherente. Te dice que no tiene sensación grasosa. No tengo nada que decirles al respecto. Obviamente tengo la cara grasosa. O pegajosa. A ver, pegajosa. Pegajosa no, oleosa sí. Pegajosa no la siento. Eso sí, tampoco no hay que echarle tanta tierra. Pegajosa no la siento, pero definitivamente sí la siento oleosa. Te dice que tiene una tecnología Repair Shield que ayuda a proteger del daño causado por el sol, aplicar antes del maquillaje y que es reaplicable a lo largo del día por su formato en spray. Ahora, es imposible chicos que yo les pueda comprobar que este producto funciona con los rayos del sol. A menos de que me vieran, no sé, bajo un microscopio antes de aplicármelo y exponiéndome al sol y después de aplicármelo y exponiéndolo al sol. Considero que esa es la única manera en la que yo les puedo demostrar. No, ¿saben qué? Sí sirve. Sí realmente está protegiendo. No sé, yo siento que los protectores solares de catálogo no me dan tanta confianza como los que ya son como de patente, por así decirlo. Si tú conoces un protector solar que realmente se absorba, que no te deje sensación grasosa, que no sea muy pesado y que lo puedas utilizar sin ningún problema todos los días o incluso antes del maquillaje y todo, déjamelo saber en los comentarios esa información créeme que nos ayudará a todos muchísimo. Lo que sí voy a estar haciendo aquí con ustedes es aplicarme mi primer, aplicarme mi maquillaje para ver cómo reacciona, digamos que con diferentes productos. Ahorita lo que voy a hacer es aplicarme un primer, no me voy a estar aplicando crema hidratante porque considero que este producto ya tiene la suficiente hidratación. Aunque no sea, digamos que para controlar brillo o algo así, considero que no quiero aplicar más hidratación en mi piel, voy a estar aplicando este primer de la línea de Pink Up, esperando que no se revuelvan las fórmulas y que realmente siga manteniendo activa la protección, ¿verdad? Si te está diciendo que te lo puedes poner antes del maquillaje, te da a entender de que se puede mezclar con otros productos. Ustedes ven que miro hacia allá arribita porque es que tengo un espejo atrás. Este primer es ligerito, no es asiliconado ni nada y como pueden ver se sigue mirando la cara grasosa a pesar de que ya apliqué el primer. Ustedes lo pueden ver, wow, sí que es bastante oleoso. Voy a estar aplicando también una base para ver cómo reacciona. La base que voy a estar aplicando es mate para ayudar un poco a contrarrestar, digamos que ese efecto oleoso en la piel. Como modo informativo, esta es la que voy a estar usando, que es la mate cover de Pink Up. Miren chicos, omitamos mis ojeras, todavía no me pongo el corrector. Así se ve la piel, ya una vez poniéndole base, es una base mate, no la sellé, todavía no la selló. Todavía, como pueden ver, se refleja cierto glow, pero no siento que haya afectado la fórmula de esta base. Ya van varias veces que pruebo esta base y la siento realmente igual. Tal vez un poquito más luminosa en ciertas áreas que lo que normalmente pues se ve, porque sí tiende a relucir, por decir, estas zonas de acá, estas de acá. Y esta base realmente es muy mate, 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 aterciopelada cuando me la pongo. Que yo diga, ay no, me la arruinó, me la dejó parchosa o cosas así, no. Voy a proceder a aplicar corrector y sellarla y regreso para decirles qué tal. Regresamos chicos, ya apliqué mi base corrector y polvo. ¿Cómo lo ven? Siento que sí se matificó bastante ese lado oleoso, ya no la siento para nada, pues por todos los polvos que me apliqué. Espero que no cambie o no varíe o se altere la fórmula de esto. No pretendo a reaplicármelo, quiero ver qué tanto me saca grasita. Yo ya he probado el primer y ya he probado muy bien esta base, estos polvos, los tengo súper calados y sé en cuánto tiempo me generan grasita. El único producto diferente que estoy añadiendo a mi maquillaje es este protector solar, así que pues yo los estaré mirando en un par de horas para traerles mis conclusiones finales. Les puedo adelantar que usándolos solo no me sentiría cómoda, porque sí se siente muy oleoso. Ya aplicándolo para antes del maquillaje, pues como pueden ver, se contrarresta totalmente la oleosidad y se puede trabajar con eso. Chicos, estoy en la actualización, conclusiones finales del protector solar. Ya pasaron ocho horas desde que yo me lo apliqué. Y pues la verdad me ha segregado poquita grasa, o sea, realmente nunca sentí la cara muy grasosa. Después de que sellé el protector con los polvos y el primer y todo eso, pues esto es iluminador. Pero realmente yo no siento que me haya brotado más grasita de la que normalmente me sale después de cierta cantidad de horas. Así que considero que en ese aspecto, pues le doy un punto a su favor. No lo retoqué para nada. No me lo volví a aplicar, porque ahorita quiero reaplicarlo solamente para ver maquillada cómo se ve si lo reaplicas. Porque quieran o no, el hecho de que ustedes se lo pongan antes del maquillaje, pues lo pueden sellar y todo eso. Pero acá la cuestión con la textura que tiene y la fórmula que tiene oleosita, cómo se ve y cómo se siente y cómo deja el maquillaje después. Así que voy por él y regreso. Bueno chicos, ya fui por el de este. A ver, vamos a quitarnos las greñas. Como pueden ver. Este yo creo que sí lo voy a atomizar tal cual así. Porque pues, pues ni modo de hacerlo con la mano. Ahí va. Ok, hacerlo así es muy diferente a cuando lo haces con la mano. Porque como que tiene demasiada fragancia y como que te satura. Uy, se queda muy oleoso. Ay, esto para después del maquillaje está medio tétrico, ¿no creen? O sea, definitivamente se te va a ir todo el maquillaje con esto. Ahorita yo ya me iba a desmaquillar. A ver, por decir, ahorita que tengo este que es indeleble, me lo corre. ¡Ay! Miren esto, lo corre. Pero pues obviamente es base aceite. ¿Cómo pueden decir que no es oleoso si vean? ¡Vean esto! Y yo les acabo de hacer una prueba de transferencia de este delineador. Y estaba impecable, ¿eh? Ay no chicas, no, no me gustó. Definitivamente, no me gustó. O sea, solamente lo voy a utilizar para acabármelo. Para antes del maquillaje. Pero después del maquillaje, esto es una locura. Te va a barrer toda la base. Te va a barrer todo. Todo, todo, todo el producto que tengas. ¡Vean esto! Esto era indeleble y ese me está quitando. ¡Vean! No, no chicas, no. Un rotundo no para mí. Definitivamente, aún que estabas pensando. No, no chicas, no, 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 no. No, y esto, créanme, no absorbe, no absorbe. No me imagino salir a la calle con esta textura de grasa de sartén horrible. Si tú tienes piel mixta, piel grasa, esto va a ser una perdición. Si tienes piel súper seca, aún así considero que tu piel no va a alcanzar a absorberlo. Era la prueba que me hacía falta. Todo estaba bien poniéndolo antes del maquillaje. Y fíjense que ahorita sí me está ardiendo. Cuando recién lo puse, no, pero atomizarlo de esa manera como que satura mucho más producto. Y aquí me arde. Como si me hubiera echado un poco de chile así. Eso no me gusta. No sé cómo un producto que se siente oleoso me puede proteger del sol. Me va a rostizar. Pero bueno, chicas, en serio. Les comento, yo lo voy a utilizar antes del maquillaje y lo voy a sellar. Si me hace bien, perfecto. Pero la verdad, les soy sincera, yo no lo voy a volver a comprar. Y el que ustedes lo compren, pues ya definitivamente cae totalmente en su juicio. Si ustedes les llama la atención probarlo, a ver cómo les va a ustedes. Sería padre que nos platiquen su experiencia porque eso nos ayuda muchísimo. La verdad, para mí es un rotundo no. Y pues bueno, chicas, yo con esto me despido. Corro a desmaquillarme porque odio sentir la cara así de grasosa. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.